Es el arpa de Edgar Cayetano Es la voz de Ronald Gutiérrez ¡Para ti Perú! Destino donde me llevas, donde me arrastras Por valles desconocidos voy contemplando Mirando bellas mujeres, hermosas flores Ya no hay remedio en mi vida, perdía mi soltería Tardece de tu cariño, negra de mi alma Ya que perdí en este mundo mi juventud Sin saber que me querías, ay amor mío Y ahora de mi desengaño hay mi aventura Para ti Tomás Pacheco Claros La voz elegante del Perú Te canta Ronald Gutiérrez Destino donde me llevas, donde me arrastras Por valles desconocidos voy contemplando Mirando bellas mujeres, hermosas flores Ya no hay remedio en mi vida, perdía mi soltería Tardece de tu cariño, negra de mi alma Ya que perdí en este mundo mi juventud Sin saber que me querías, soy amor mío Y ahora de mi desengaño hay mi aventura Con el destino nunca se puede, tal vez mañana volverás a mí Para Munguina, mujer bonita, tarde o temprano serás mi amor Con el destino nunca se puede, tal vez mañana volverás a mí Para Munguina, mujer bonita, tarde o temprano serás mi amor Y para mis amigos de siempre Ismael Tica, Rocío Chauca y por Ancash Julio Lozano, Rosa María Arbondo Para los hermanos Puño Quispe José Rosmeri, Rogelio Angelina Yoli, chiquita Pura jarana, pura jarana, pura jarana Ese zapateo, ese zapateo Ahí, ahí Zapatito, zapatito Vueltecita Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Vueltecita Mami, así, así Que rico Ese pasito, ese pasito Ahí, ahí Pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás Ja, ja Jagu Yeah ¡Suscríbete al canal!